Una mañana muy fresca pero muy agradable la que vivimos en este séptimo día de actividades aquí en el Estadio de la Revolución en la pretemporada Algodoneros 2021. El equipo está casi completo y Omar Malavé y su cuerpo técnico continúan preparándose para el próximo 20 de mayo. El día de hoy es turno de platicar con Francisco Perreiro, uno de estos jóvenes consentidos que usted conoce y que yo sé tiene mucho que platicarnos. Mi nombre es Vanessa Méndez, vamos a ver el reporte. Estoy muy contento de verdad el estar ya aquí en Torreón, aclimatarse que es lo primero que nada de estar en esta ciudad tan hermosa que me ha abierto los brazos, me ha aceptado como un hijo suyo. Bueno, las emociones, a pesar de que no había afición, las emociones que había dentro de nosotros entre los vestidores, los compañeros que tenía, de verdad el apoyo, es algo muy bueno que creo que en cada equipo debe de existir eso. Es una experiencia y una armonía muy grande, la verdad, te lo repito, el jugar en esa liga te hace un poquito más rápido madurar como profesional en el béisbol, lo que todo el mundo espera. O sea, primero que nada ganar y poner al equipo en playoff, que es lo más importante. Creo que la visión que tenemos todos aquí dentro de los vestidores es estar en unos playoff, regalarle los playoff a la oficina, que de verdad día a día con nosotros se han portado muy bien, siempre han estado con nosotros en las buenas y en las malas, y eso es de agradecérsele y de admirarse, ¿no? O sea, lo mínimo que podemos hacer es eso, o sea, darles un playoff a esta afición y bueno, o sea, tratar de salir a ganar y una mentalidad muy positiva. Y bueno, ahí escuchamos ya las palabras de Francisco Ferreiro, un consentido de esta afición y por supuesto uno de los hombres más divertidos de nuestro club. El día de mañana en punto de las 8.30 continúan las actividades del día 8 de esta pretemporada del Godoneros 2021. Mi nombre es Vanessa Méndez, nos vemos en la próxima.